El locutor hablaba de políticas de Estado, que son las que se continúan, aún cambiando los gobiernos, aún cambiando los signos políticos. Y esto es sumamente importante, porque la República Argentina tiene los vaivenes lamentables que conocemos, sobre todo en la economía, y creo que justamente una de las cosas que carece es de políticas de Estado, porque estamos siempre cambiando, según los gobiernos, las orientaciones, y no encontramos de esta manera el rumbo. La provincia de Santa Fe hace largo tiempo que tiene políticas de Estado. Hace ya prácticamente 12 años, con el ingreso al gobierno del doctor Vimer, que comenzamos una política de Estado denominada Plan Estratégico. Plan Estratégico que no fue elaborado solamente por el gobierno, sino fundamentalmente por las instituciones, por el público en general, por las instituciones escolares. se hizo en más de 90 asambleas en todo el territorio. Y hoy podemos decir con orgullo que estamos cumpliendo la gran mayoría de todos esos proyectos. Se está llegando prácticamente al final de ese Plan Estratégico, donde tendremos que volver a renovar los planteos. Allí surgieron los acueductos, las 256 escuelas y 300 escuelas que se han hecho, surgieron las necesidades de las obras hídricas, de las viviendas, de los hospitales, de la descentralización de los grandes hospitales, que solamente había en Santa Fe y en Rosario. Al fin de esta gestión, los habrá tan importantes también, Santa Fe, Rosario, Perovenado Tuerto, Reconquista, Rafaela y otros que van a completar este esquema de salud donde hemos construido en las Toscas, en Ceres, ya están funcionando, en las Parejas, próximamente en Coronda. De esta manera, y más de 100 centros de salud de atención primaria que se han construido en todo el territorio de la provincia. Eso se ha logrado, digo, con las políticas de Estado, con haber sabido encontrar los consensos, que no solamente fueron con nuestros partidarios, con nuestros legisladores, sino también con la oposición. Hemos podido aprobar los presupuestos y aprobar también las leyes de endeudamiento que nos permitieron hacer obras públicas que están detalladas en esas leyes y que por eso se van a continuar. Las que no se hicieron se van a continuar, aún en un programa tan intenso como el que hemos llevado con el gobernador de la provincia, Miguel Lichy, que realmente estamos asombrados porque hemos superado lo que nos comprometimos en la campaña electoral. Estamos por arriba de eso y no paramos. Sobre todo el gobernador, que yo no sé cómo hace, pero está en todos lados, todos los días, y realmente es fuera de serie. Bueno, recarga un poco el trabajo del ministro de Gobierno y yo lo acompaño humildemente donde puedo, donde podemos llegarnos también para hacer esta gran tarea. Pero lo que les quiero decir es que esa política de Estado, ese trayecto tan importante que estamos haciendo en la provincia, así como nos costó mucho trabajo, muchos años, como le costó a Mauricio y a Santiago hacer esta realización importante para una localidad como es un galpón de este tamaño. No cualquier localidad chica tiene esto, tiene esta posibilidad de tener un depósito de esta magnitud con toda la tecnología, que también va a tener otros propósitos. Digo, lo que costó tanto hacer se puede perder en un día, en una decisión política. Así en un día perdimos gas del Estado porque llegó un gobierno que dijo que no era necesario, que había que privatizarlo. En la provincia perdimos el Banco Provincial de Santa Fe y nos quedamos sin palanca financiera. Por eso es importante las políticas de Estado. ¡Gracias!